...mételo a disfrutar de nuestra gastronomía y hoy toca arroz. Vamos a preparar un arroz ibérico con caracoles... ...porque ese es nuestro ingrediente estrella. Hoy vamos a conocer mucho más sobre un lugar... ...en la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga... ...donde hacen todas estas maravillas con los caracoles. La helicicultura o cría de caracoles... ...es una práctica de la que tenemos constancia... ...desde la época romana... ...y hoy en día, sigue vigente como podremos ver... ...en una granja de caracoles ubicada en el entorno... ...de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves... ...en la provincia de Málaga... ...dedicada al ciclo biológico completo del caracol... ...nuestro protagonista de hoy. Hola, buenas, me llamo Sergio Aria... ...me dedico a la helicicultura... ...que es la cría de caracoles en granja... ...llevamos cinco años dedicados a este tipo de ganadería... ...disponíamos de una parcela... ...que a base de unos estudios previos y una formación... ...hemos desarrollado este sistema de cultivo de caracoles". En esta granja, tienen dos objetivos bien claros... ...por un lado, producir un caracol de máxima calidad para consumo... ...y por otro lado, el desarrollo y la divulgación... ...de los distintos métodos de cría de caracoles... ...las denominadas, granjas viables. "...nosotros nos dedicamos al sistema extensivo... ...el cual se basa en las condiciones ambientales... ...que nos encontremos... ...concretamente en esta granja ubicada aquí en Al-Ozaina... ...tenemos un clima bastante propicio para él... ...y en este sistema extensivo lo que hacemos es crear... ...una buena cobertura vegetal... ...acompañada con unos refugios... ...el caracol es un animal fotosensible... ...esta cobertura vegetal, añadiendole un refugio... ...le va a permitir tener unas condiciones propicias... ...para que su actividad y su comodidad sea la mejor posible". El caracol está considerado como un preciado manjar... ...en las mesas más selectas... ...su interés nutricional... ...radica en la baja cantidad de grasas... ...y en su aporte de proteínas de alto valor biológico... ...y de minerales a la dieta. Continuamos en la Sierra de las Nieves... ...en la provincia de Málaga... ...donde estamos visitando una granja de caracoles... ...dirigida por dos ingenieros... ...con un largo periodo de investigación y desarrollo... ...de los diferentes sistemas de producción... ...y optimización de la crianza del caracol en cautividad. "...aquí podemos observar el caracol en sus distintas fases de desarrollo... ...desde recién nacidos, caracoles con varias semanas... ...y caracoles totalmente adultos... ...aquí en Andalucía... ...tanto en el periodo primaveral como en el periodo de otoño... ...tenemos unas buenas temperaturas y buenas humedades... ...muy propicias para la reproducción de los mismos". La llegada de la primavera... ...trae consigo en numerosas zonas de Andalucía... ...el consumo de caracoles en bares, kioscos y restaurantes... ...y las fórmulas secretas de preparación... ...se guardan como un tesoro en los fogones y cocinas... ...buscando así, que cada receta tenga su toque personal. "...la recolección de los caracoles en la granja... ...comienza a realizarse siempre justo antes del verano... ...un caracol necesita normalmente un año de la naturaleza para ser adulto... ...pero en una granja conseguimos que se haga en aproximadamente... ...entre cuatro y cinco meses... ...nosotros nos dedicamos a la venta de caracol vivo seco y purgado... ...nuestros principales clientes son bares, restaurantes y mucho particular". Ya hemos conocido el ciclo completo del caracol... ...gracias a la visita a esta granja... ...donde todo gira en torno a estos moluscos gasterópodos... ...ahora, sólo nos falta elegir la elaboración que más nos guste... ...y disfrutarlos.